cuánto 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 pero está puesta favorita pues aunque ella se encarga de eso por eso ya se como el rojito más o menos si ella más es bueno si es chinito o americano no tan bueno no tiene café o chocolate vamos chicos al saque vaya julio vaya sin otras palabras para mala mujer mejor que nosotros que podemos hacer la mayoría le hace por otro lado 0-0 normal vamos emily a meter los goles mal saque la raya es parte del terreno hay ahora que también nada si salió de afuera si sacó desde allá y no sé si soy yo que está más aburrido de partido que el primero no es de la vez otra vez el que no era reto el que no era revancha del primero primero no no es que había estamos jugando mejor estaba estaba como más eufórico el ánimo de todo no anda bien ajá estaba más apretado habita alguien está tocado gran pedo que siento ay mire pues estamos mal estamos mal para que sí pedo yo sí sentí pedo ahorita acababa de darse pero se mira bien pero se acaba de allá en medio pégale ue que dicha buena me dio qué golazo y perdón fue la qué golazo para que vean el equipo que tenemos vio el golazo va a entrar quítese la cadena así para cuando la meta el diablo el diablo quítese las cadenas que el árbitro la va a quitar quítese las que el árbitro la va a quitar ya ve que le dije que le van a quitar en la cadena y que va a entrar a hacer usted alejandra porque va a entrar por la brenda si está bien que todos tienen derecho a jugar ya pero demuestra que ahora sí está hecha para esto demuestre que los hombres no nos abuevamos otro otro no quiere por las buenas por las malas dos cambios de un solo y puedo verme en la juega a la mexicana ya está la mexicana ella no entre tomó a jugar ay dios ya ni que era para eso servir quiere que te la marren la otra está amarrada no a la mexicana dice la alejandra o la norma no la nuestra buena y el alejandra que le tenga esto pero que la que la hace la marrita porque no le va a caer porque está creo que no está amarrada así no cállese otro 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 mucho mucho lo que lo que lo que Llévela, llévela, llévela Llévela, llévela Llévela, llévela Llévela Más puedes empujar En alto Llévela Llévela ¡Vamos 4k! No me decepcionan y todo el público fue a la lluvia apoyamos a mí más vale que lo creas vamos a hacer cambios para que se calle para que se calle salió de la línea ni modo vayas y en la jugada corina la mano tiempo lesionados se le paró técnico aguatero como hombre como hombre adiós técnico no lesionada 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 es quebrada es quebrada es quebradura es quebrada es quebrada es quebrada es quebrada es quebrada es quebrada ah se fueron para allá mona 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 lista para entrar yo me siento tan 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 la mona está caliente quiere ver no hombre y traba ropa seca no me diga que le andan en este bolsón no es quebrada es yo voy a ver soy metido cambia para la vez todo está bien todo está bien la camilla 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 adentro no no si no que es armando no muy marica a la chiquilla o la mona no la abésiva no la chiquilla o la mona chiquilla entraba chiquilla pereza vamos a cambiar de defensa chiquilla no ese es defensor chiquilla 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 venga a marcar chiquilla chiquilla quédate ahí porque ahí la que está yo solo agarro espere que la chiquilla es de la chiquilla corre chiquilla corre chiquilla corre chiquilla falta falta ¿quién de quién de quién de cápita penalti cambio qué le pasó parase enfrente entraron fuerte entraron fuerte enfrente va a jugar pero no ay dios ahorita no la puede en el ronald chiquilla cuando marcó las faltas y le tocó la pelota a mi hijo de la pita no me anduvieron porque no se de la regla a quien a quien a quien a quien estaba cerca de donde para hacer el cambio va y se va al centro bien flojas todas a ese día como así como caliente no es lo mismo y mira que emilia emilica emilia más suave chiclín nos da como chocó yo nos da como chocó y chiquilín afuera calmada y calmada 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 que todos tienen derecho a jugar a la cara amarilla ok no la toque ustedes metidos si no están metidos si no están metidos sáquenle esta roja por metidos porque aquí